¡Claudia! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Este cuento Susaeta es uno de los favoritos de Claudia antes de irse a dormir porque está súper súper bien es súper súper fácil de leer porque pone unas frases súper cortitas y es muy didáctico a la hora de explicar lo que ponen y los que salen ¿Lo leemos ya mamón? ¡Sí! ¿Cuál es el que te gusta a ti? Os lo voy a enseñar en el próximo vídeo ¡A ver la clave! ¡Vamos a ver! Las mamás patos nadaban con sus patitos ¡Oh my god! ¿Y dónde están los patitos? ¿Cómo lo sabes? Aquí porque se ve aquí Tengo una flecha para que sepas que son los patitos ¿no? Y aquí la mamá... patitos La patita mamá Y la mamá patito ¡Qué bueno! ¡Chica! ¡Vamos igual! ¡Vamos igual! ¡Todo esto a la oficina! ¡Todo esto! ¡Chicos! ¡Salud gramos! ¡Estamos bienvenidos a un nuevo fantastico día! ¡Gracias! ¡Alma! ¡Vamos! Hoy tenemos una cosa que enseñaros que va a molar un montón Bueno, estamos ahí en ello Otra cosa Very, 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 very megan Importa El día, sé que soy un pesado pero lo tengo que decir Espera, te veo aquí un poco Perfecto, el día 30 de junio Quiero veros a todos Porque es una ilusión Que llevo Desde que nací de la barriga de mi madre Súbete Súbete al chino de la silla Vamos, súbete aquí, corre La alma va de pie, mira Vamos, calma No me muerda Lo que acabo de ver ¿De qué es esto? De la Claudia Vaya fondo más guapa, ¿no? ¿Ve esto? ¿Qué estáis haciendo aquí? Mira, soy yo la patufeta El papá Cuando estaba en la barriga Sabía que tenía los ojos azules Y el pelo rubio Cuando era pequeña Yo decía a la Mireya Esta chica será mi barrufeta ¿Que sí, Mireya? Sí Mira ¿A que sí? Bueno chicos, ¿estáis viendo todo esto? Oh, mira Mirad Todo esto Oh my god A ver qué hay aquí Oh my god Oh my god ¿Sabéis para qué es todo esto? Os lo digo Todo esto Y mucho más No lo puedo decir Si me está escapando ya ¿Qué me va a ayudar? Uy Lo que hay aquí Aquí es algo Giselle ¿Cómo ves? Es súper chulo No se puede enseñar esto, ¿eh? Pero todo esto sí que hay que llevarlo, ¿eh? ¿Quién me va a ayudar? Oh my god Todo esto Oh my god ¿Qué pasa? Slime 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 ¿Y ella? ¿Qué hace un bistec aquí de carne? Toma Vamos a hacer una cosa, chicas ¿Os parece que cojamos todo el slime y lo mezclemos? ¿Voy? Sí 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 Cambia Sí o no Álex Mira todo esto ¿Qué de Wissies, no? Chicos, ¿queréis ver este vídeo? Os lo dejo por aquí Guau El señor es un montón, ¿no? Mira Un montón de Wissies Mira ¿Espera, ¿lo miras así por la escalera? No Hombre ¡Gaudia! Yo voy a hacer así Cuidado que se cae para adelante Es que me das tan miedo, en serio, papá ¡Ay! ¡No! ¡Puedo! ¡Puedo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Guau! ¡Oh, my God, chicos! Mira ¡Guau! ¡Mira, mira! Todo lleno de coseras ¡Gaudia! ¡Mira que monto yo! ¡Se las va a comer la alma! ¡Alma, no te las tomas! ¡La alma nos toque! ¿Qué se tiene aquí? ¡Oh, my God! ¡Oh! Chicos, si queréis ver este pedazo de vídeo Del 3-3 Marker Challenge Marker, Marker Challenge ¿De qué se llama? ¡Ja, ja! ¿A ti te gusta o no? ¿Te gusta verlos? A la alma le gusta ver los vídeos ¡Ja, ja, ja, ja! Pues, chicos, solo tenéis que entrar aquí en este enlace de aquí Os pongo para que lo veáis el vídeo Y que hace mucho más Pero En el próximo En el próximo vídeo De aquí un par de vídeos Vamos a hacer Un 3-Marker Challenge Que vais a alucinar O sea, que estad atentos, por favor ¿Estáis viendo esto? Quiero que digáis En los comentarios Giselle ¿Qué crees que vamos a hacer aquí? ¡Avali! ¡Ah, qué mía! ¡Ja, ja! ¿Qué crees que vamos a hacer En esta zona de aquí? ¿Una sala de juegos? Es verdad Yo creo que también Una sala de juegos No La alma os lo dirá Que está vigilando ¡Avali! ¡Quieres que crees que está vivo! Está aquí controlando ¡Oh, my God! ¿Qué hay aquí? ¡Hala, qué chulo! ¡Corece dos mojos! ¡Oh, my God! ¡Hala, ya me he tenido hoy! ¡Sigo de frío! ¿Qué hace hoy? Hoy hace mucho frío ¡Mira el niño! ¡El niño! ¡Está en verano! ¡Con esta la niña de burbujas En verano! Aquí tenemos nuestros slimes Tenemos este de aquí ¡Oh! Este lo hizo la clave ¿Pero es el de Magia o no? Porque mirad por aquí, chicos ¡Ah, vale! Es el de Shamershine ¿Dónde pueden ver este vídeo, chicas? ¡Ah, mucha peja! A ver ¡Ah, pensaba que me ibas a tirar! ¡Hola, cómo mola! ¡Mira! ¡Hola! Esta es la purpurina debajo, ¿no? Es de Shamershine ¡Cómo mola! ¡Wow! ¡Hola! Es que se ha volto en... ¡Oye, que se quieran pegados! ¡Hola, pero mola un montón! ¡Claro, bien, se queda pegado! ¡No, no, este no, eh! ¡Wow, cómo mola de color verde! ¡Este puede ser! ¡Este era mío! ¡Sí! ¡La tía de Shamershine! ¡Ah, de Shamershine! ¡No! ¡Ah, es purpurina! ¡Aquí está! ¡El de... ¡Wow! ¡Hola, mira! Se ha tirado como burbujillas aquí ¡Hola! ¡Hola, cómo mola! ¡Hola, está súper blandito! ¡Es el mío! ¡Mira la purpurina ahí! ¡Uy, este cómo mola! ¡Como Shamershine! ¿Para ver? ¡Mira! ¡Oh, my God! ¡Hola! ¡Este es la que me encantó! ¡Hola, qué guapo! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Wow! ¡Este da la vuelta rápido a esto! ¡El sol dará la punta! ¡Entonces se habrá deshecho! ¡Oh, mira mi mano! Bueno, aquí tenemos... ¡Uy, la pelu se me despega! ¡Se te ha quedado la mano! ¡Parece moco! ¡Buah, es que... Es que se me ha quedado súper pegado, mira! ¡Uy, cómo mola! ¿Le recuerda aquel vídeo que hicimos en el experimento con slime? ¡Slime experiment! ¡Uy, mira cómo mola! ¡Pero es que si me ha quedado así! ¡Ya! ¡Es que no te ha quedado así! ¡Me ha quedado como un color gris, ¿no? ¡Seguro! ¡Que cae, que cae, que cae, que cae! ¡Wow! ¡Sí, pero le da risa! ¡Así, así, así! ¡Levanta, levanta, Mireya! ¡Levanta, levanta! ¡Mireya, sí, mira! ¡Wow! ¡Uy, cómo mola! ¡Parece! ¡Wow! ¡Espera que te ayudo! ¡Oh, mira! ¡Hola! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Todo el slime aquí de porcelain! ¡Miria, es el más oscuro uno que el otro! ¡Qué guay, ¿no? Ya no me acordaba del slime. Mireia, ¿qué es el más sabor de pan? Ya no me acordaba lo que era el slime. Es que mola un huevo, ¿eh? ¡Tres, dos, uno! ¡Eeeeh! ¡Wow! ¡El moco! ¡Pero cómo mola, ¿no? ¡Hola! ¡Vamos a juntarlo! ¡Uy, se voló! ¡Pedazo de slime! ¿Cuántos kilos hay aquí de slime? ¡Pues mira ella! ¡Cuidado que se saca! ¡Qué malo, qué malo! ¡Alma! A ver, quiero ver este slime mezclado aquí dentro. Por la Giselle y la Claudia. ¡Hola! ¡Parece, no me hace! ¡Es que no puedo! ¡Es que no puedo si está pegado! ¡Ah! ¡Wow! ¿Os ayudo? ¡No, te voy a... ¡Es que aquí hay como agua también! ¡Hay agua! ¿Es de la purpurina, quizás? ¡Ah, sí! ¡No, mola, mira la purpurina! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Se ha mezclado aquí abajo! ¡Se ha mezclado aquí abajo! ¡No pasa nada porque lo vamos a mezclar! ¡Es que aquí había una bolsa! ¡Había construido un invento! ¡Los inventos de Mireia, chicos! ¿Os estáis viendo, no? ¡Oh, my God! ¡Ahora, ¿quién es? ¡Que lo tiro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Wow! ¡A mezclarlo! ¡Venga, a mezclarlo, chicas! ¡A mezclarlo! ¡Yuhuu! ¡Oh, como mola! ¡Yo os ayudo también un poco, eh! ¡Qué bonito el azul y el azul! ¡Ahora no se ven los colores, eh! ¿Dónde están los colores? ¡Dentro! ¡Vamos a abrir a ver si se ve! ¡Oh, wow! ¡Oh, como mola! ¡Hola, qué pasada! ¡Venga, aquí, aquí, mira la fila! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Habéis oído ese pedo! ¡No ha sido ni mío, ni de la mirella, ni de la carne de la Giselle, eh! ¡Ha sido tuyo! ¡Has sido el tan! ¡Lo podemos hacer la pesadora! ¡Mira, tío! ¡Chicos! ¿Estáis viendo mi mano? ¡Eh, espera! ¡Mira! ¡Mi mano me cae limpia! Bueno, chicas, ya os quiero ver... ¿Cómo? ¿Hacéis la supermercada y la levantáis? ¡Claudia! ¡En tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Pero qué pedazo de slime! ¡Pesa muchísimo! ¡Pesa, pero muchísimo, 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 eh! Este slime es súper mega gigante. ¡Mira la Claudia! ¡Wow! ¡Ya es tu maravilla! ¡Cara de maravilla! ¡Es súper bonito, eh! ¡Hala, cómo mola el color, eh! ¡Mucho, me encanta! ¡Wow, chicos! Es que parece una masa súper, súper, súper... ¿Súper qué? ¡Gigante! ¡Nisto, sí! ¡Claudia, la Claudia se está peleando con el slime! ¡La Claudia y el slime, hoy! ¡Aquí es una fruta! ¡Claudia! ¡Aaah! ¡Oh, my God! ¡Oh, mi patita, feo! Este cuento, Susaeta, es uno de los favoritos de Claudia, antes de irse a dormir, porque está súper, súper bien. Es súper, súper fácil de leer, porque pone unas frases súper cortitas y es muy didáctico a la hora de explicar lo que pone y los cosas que salen. ¿Lo leemos ya o no? ¡Sí! ¿Cuál es el que te gusta a ti? ¡O lo voy a enseñar en el próximo vídeo! ¡Sí, próximo vídeo! ¡A ver la Claudia! ¡Vamos a ver! Las mamás patos nadaban con sus patitos. ¡Oh, my God! ¿Y dónde están los patitos? ¡Aquí! ¿Y cómo lo sabes? Aquí, porque se ve aquí. ¡Ah! Tengo una flecha para que sepas que son los patitos, ¿no? ¡Qué buena! Y aquí la mamá... patitos. La patita mamá... La mamá patito. Pero faltaba un huevo por abrir. Aquí hay la mamá porque aquí lo pone. Y hay una fiesta para que sepas a dónde está. Y aquí hay un huevo porque lo dice aquí. Y huevo, huevo... ¡Mira que hay un huevo! ¿Qué están haciendo? ¡Aquí ya no! ¡Hay muchos que están haciendo los patitos! Menos este que faltaba para dormir. Le decían ahora a los niños... ¡Eh, el cine es más bonito! Aquí hay un puente que le está aquí porque hay una flecha. Y yo, feliz porque le querían. ¡Wow! ¡Qué bien! Es que siempre antes de dormir dice, vamos a leer el cuento del patito, feo, porque... Le gusta ir leyendo las cosas y los objetos que hay. Más o menos nos adivina. Ya se ha acabado. ¡Vadlo a ver! ¡Venga va! ¡Otra vez! Es que se estaría toda la noche aquí leyendo el cuento. ¡Mamá, aquí pone galina! ¡Ay, sí! Pues chicos, habéis visto que a Claudia le encanta leer con los datos de la vida. Porque es algo que te relaja un montón. Y es súper, súper, súper bonito. Porque me encanta ver... ¿Cómo están? ¡Mira! ¡Oh, my God! Solo quiero deciros una cosa. Estoy súper feliz porque ya mismo vamos a cumplir casi dos sueños que os los vamos a decir muy pronto. Y me encanta todo este apoyo que estás teniendo. Y es un agradecimiento que os tengo que demostrar en persona. Y por aquí no puedo. O sea que el 30 de junio os quiero ver a todos para demostraros el apoyo que me estáis dando. Y os lo quiero agradecer a todos porque sois increíbles, sois fantásticos. Y acordaros chicos que nos vemos en el próximo vlog. ¡Gracias!